¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Lady Juguetes! Mirad, hoy os traigo una nueva colección de animales. Su nombre es Los Dominadores del Bosque. Esta colección está formada por 16 animales diferentes. Además, como siempre, hay algunos con efectos especiales. Nos dice que hay algunos que brillan en la oscuridad y otros que cambian de color con el agua caliente. Vamos a ver cuáles son. Mirad, en los laterales tenemos todos los que para coleccionar. Nos puede salir el bisonte, que mirad, nos dice que cambia de color con el agua caliente. Va a estar impresionante. El tigre albino, que brilla en la oscuridad. También tenemos al rey de la selva, el león, oso malayo, lince, gorila, babuino, mochuelo. Y en el otro lado tenemos más modelos. A ver, a ver, por aquí tenemos también varios felinos más. El tigre, el jaguar, la pantera negra, el elefante asiático, el puma, el lobo gris norteamericano, el bisonte americano del bosque y por último el búho real. Esta colección me parece que nos va a gustar muchísimo. Así que vamos a comenzar a destapar los sobres. Ya lo tenemos todo preparado, así que vamos a comenzar con el primero. A ver, a ver... Como siempre os digo, nos viene el sobre sorpresa, que es gigantesco, y también el libro con información y un montón de actividades. Veamos lo que tiene en el interior. ¡Guala, mirad! ¡La selva amazónica! Los pulmones del mundo, lleno de árboles y de naturaleza. Mirad, por aquí nos habla sobre los elefantes, pero también tenemos información sobre un montón de animales y de curiosidades de la selva. Mirad, me encanta porque así podemos aprender un montón de cosas nuevas. Y en este lado ya empiezan las actividades. Por aquí podemos colorear y hacer un montón de cosas divertidas. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, a destapar el primer sobre. A ver cuál tenemos en el interior. A ver, a ver... Y empezamos con un felino. ¡Se trata del tigre! ¡Guala! Como siempre nos viene con su tarjeta identificativa. A ver lo que nos dice. ¡Guala, es súper grande! Por un lado tenemos información sobre el tigre, que como característica nos dice que se diferencia de otros felinos porque es un hábil nadador, capaz de cruzar el río sin problemas. Y por aquí también tenemos la colección completa. Todos los que hay para coleccionar. ¡Me encanta, amigos! Es súper blandito y podemos aplastarlo y estirarlo. Mirad, por aquí podemos ver su boca, sus dientes y lo más característico de él, las rayas de su pelaje. Continuamos con el siguiente sobre. Este parece bastante gordito. Mirad, en la parte de atrás nos vienen los que hay para coleccionar. Yo creo que aquí dentro voy a tener un bisonte, porque es enorme la verdad. Mirad, pues no es un bisonte, pero es un animal súper grande. Se trata de un oso. Mirad, aquí lo tenemos. Oso malayo. Súper grande. Dentro está lleno de bolitas de corcho. Como veis, su pelaje es oscuro, pero también tiene, en este lado de la cabeza, el pelaje de un color más clarito. Mirad, por aquí vemos sus grandes colmillos. Los osos no suelen atacar, solo si ellos se sienten amenazados, o si ven que una cría suya puede estar amenazada. Veamos cómo es en la realidad. A ver, a ver... ¡Oh! ¡Wala, amigos! No me había fijado de que esto se abría y se convertía en un póster. ¡Qué chulo! Esto es una novedad de estos sobres. Mirad, me encanta. Además, este oso parece que es bastante joven. Y fijaros sus zarpas. Tiene unas uñas enormes. ¡Me encanta, amigos! Vamos a ver cómo es el póster del tigre, que no lo habíamos destapado. ¡Súper chulo, amigos! ¡Me encanta! Tengo que decir que estoy muy impresionada. Incluso estos pósters quedarían súper bien en la habitación. Podemos ponerlos pegados en la pared o incluso ponerles un marco. ¡Genial! Vamos a abrir otro sobre porque estoy deseando ver cómo son sus fotografías. Veamos el siguiente. A ver, a ver... ¡Uy, qué pequeñito! ¡Se trata del mochuelo! ¡Wala, fijaros qué adorable! Por aquí podemos ver sus zarpas. Bastante grandes para poder coger a sus presas. Ellos suelen comer pequeños mamíferos, como por ejemplo pequeños roedores. Por aquí vemos sus alas, que incluso parece que puede agitarlas. ¡Súper bonito! ¡Y ahora vamos a ver su fotografía! A ver, a ver... ¡Y aquí lo tenemos! ¡Mirad qué plumaje más bonito tiene! En colores marrones y blancos. Además, sus ojos son bastante oscuros. ¡Genial! ¡Ya tenemos tres diferentes! La verdad es que me gustaría muchísimo hacer esta colección completa. ¡Veamos el siguiente! ¡Vaya, pues tenemos una pantera negra! La pantera negra, la verdad es que aparece en bastantes colecciones. Ya nos ha salido esta en muchas ocasiones. En otras colecciones diferentes. Mirad, también podemos ver sus afilados dientes. Y este felino se caracteriza sobre todo por su pelaje negro. Le encanta camuflarse en la oscuridad. Además, se caracterizan por tener los ojos de colores claros. Aunque aquí se los han hecho de color oscuro, normalmente los tienen claros. Y vamos a ver su póster. ¡Su fotografía a gran tamaño! ¡Vaya, impresionante! Mirad, como os he dicho, los ojos los tiene claritos. Eso hace que resalte con el color de su pelaje. ¡Y sus dientes muy afilados! ¡Vamos a dejarla por aquí y abrimos otro sobre! ¡Estoy muy ilusionada con estas nuevas imágenes, amigos! ¡No me lo esperaba, la verdad! ¡Y mirad lo que tenemos! ¡Shh! ¡A ver, se trata de un lobo gris norteamericano! Además, parece que está a punto de acecharnos. ¡Shh! Este lobo seguramente corre muy rápido. Como veis, su cola tiene mucho pelo. Y también en la parte de arriba. Se llama de esta manera porque su pelaje es en color gris. Pero ahora vamos a verlo mejor. A ver, a ver... ¡Mirad, aquí lo tenemos! ¡Vaya, es súper bonito! En realidad, los lobos no son tan peligrosos como los pintan. Tiene un pelaje muy, muy bonito. Como veis, los lobos se parecen mucho a muchísimos tipos de perros. Por ejemplo, me recuerdan mucho a los huskies siberianos. Que tienen un pelaje así bastante claro. ¡Coger este que es bastante grande! ¡Ups! Y este sobre nos ha venido roto, amigos. A ver, ¿de qué se trata? ¡Me parece que se trata del elefante! ¡Estos son unas orejas enormes! ¡Vuala! Este sí que me encanta. Creo que de momento es de mis favoritos. En otras colecciones nos salió un elefante pero era de color gris. Pero en esta ocasión se trata de un elefante en color marrón. ¡Eso es porque se trata de un elefante asiático! Por aquí podemos ver sus grandes colmillos, su trompa y sus grandes orejas. ¡Es grandísimo! Creo que va a ser el más gordito de todos. ¡Súper, súper bonito! ¡Veamos la fotografía! Por aquí tenemos al elefante asiático. En medio de una gran arboleda. Como veis, se diferencia de otros elefantes porque este tiene su piel de color marrón. Mientras que otro tipo de elefantes tienen la piel en color grisácea. ¡Pues otro más diferente! A ver, vamos a dejarlo por aquí a ver si nos cabe. ¡Perfecto! ¡Y destapamos otro! ¡Este es bastante pequeño! Puede que tengamos a otro tipo de ave. A ver, a ver... ¡Oh, amigos! ¡Se nos acaba de salir el primero repetido! ¡Ya tenemos otro mochuelo! ¡Súper graciosos los dos! ¡Destapemos otro! ¡Mmm, amigos! ¡Otro gigantesco! ¡Este también es bastante gordito! A ver, ¿cuál pensáis que podemos tener? Yo creo que tendremos algún tipo de bisonte porque ya os digo que es enorme. A ver, a ver... ¡Pues otra vez estaba confundida! ¡Se trata del gorila! ¡Y este es diferente, amigos! ¡Mirad! ¡No tiene bolitas de gorcho! ¡Está relleno de Orbits! ¡Mirad! ¡Por eso aplastarlo es muy relajante! ¡Ups! ¡Ups! ¡Los gorilas me encantan, amigos! ¡Mirad! ¡Vamos a estirarlo! ¡Socorro! ¡Como veis, es súper fuerte! ¡Mmm, es otro de los reyes de la selva! ¡Mirad! ¡Mirad sus dientes afilados! ¡Mirad sus dientes afilados! ¡Seguramente es el rey de la manada! ¡El jefe supremo! ¡Mirad sus dientes afilados! Y aquí tenemos su fotografía. ¡Parece que está bastante relajado aquí! ¡Mirad incluso! ¡Parece que está fijando su mirada en nosotros! ¡Muy chulo! ¡Y la verdad, bastante grande! ¡No me gustaría encontrarme con uno de estos en la selva! Veamos el siguiente Creo que aquí vamos a tener otro tipo de ave Porque también es bastante pequeño A ver, a ver Y tenemos al búho real Mirad, es diferente al que nos ha salido antes Fijaros en sus garras, el búho real las tiene mucho más grandes Además, sus alas están completamente abiertas Su plumaje es en color gris Y lo que más me gusta son estas orejitas En realidad no son sus orejas, son plumas Aunque parecen orejas Mirad, este de aquí, el mochuelo, no tiene esas plumas hacia arriba Mientras que el búho real sí que las tiene Vamos a ver información sobre él A ver, a ver Nos dice que el búho real es un cazador muy hábil Se alimenta de ratones, ratas y murciélagos Pero también de presas más grandes Como liebres, conejos y zorros Es la especie de búho más grande de todas Pues aquí lo tenemos, el búho real El más grande de todas sus especies También relleno con bolitas de corcho Vaya, y aquí tenemos su fotografía Mirad que chulo que es Su plumaje es espectacular Con diferentes colores Además me llama muchísimo la atención sus ojos Con un color naranja súper, súper llamativo Me encanta Vamos a continuar A ver qué tenemos por aquí Y nos ha salido el lince En color gris También con bolitas de corcho Esta figurita la verdad es que no me gusta demasiado El lince es un animal también súper bonito Un tipo de felino Pero fijaros Es muy bonito Y en la figurita no me gusta nada como lo han hecho Mirad, aquí lo tenemos Otro tipo de felino Es como un gatito pero mucho más grande Su pelaje también es espectacular Con puntitos, manchitas Y fijaros que fea es la figura No me gusta nada amigos Mucho más bonito en la realidad Sin duda Pues otro más para la colección Ya nos faltan pocos para hacer la colección completa A ver De momento nos faltarían Los dos bisontes También nos faltaría el tigre albino Y nos faltaría el jaguar El puma y el león ¡Wala! Y también el babuino Pues en realidad nos faltan muchísimos amigos Y solo nos quedan dos sobres Este y otro A ver, a ver Por aquí tenemos al puma Vaya amigos Que pequeño es el puma Además es de los especiales Nos dice que brilla en la oscuridad Lo han hecho bastante pequeñito Ahora apagaremos las luces Pero primero vamos a ver la fotografía Aquí tenemos a otro tipo de felino El puma Vamos a apagar las luces A ver como se ilumina Y aquí tenemos a nuestro puma iluminado Está escondido en la noche Esperando a que venga su presa Para poder comérsela Y ahora sí amigos Nos queda el último sobre Eso quiere decir Que no hemos conseguido hacer la colección completa Porque todavía nos faltan un montón Para terminar la colección Espero que este de aquí no sea repetido A ver cuál nos sale Y tenemos al babuino También chulísimo Además está relleno con orbits Qué chulo amigos Este también me encanta Los babuinos son unos tipos de primate Además se caracterizan por todos los colores Que tiene aquí en su carita Fijaros En realidad Estos babuinos a mí me dan bastante miedo En ocasiones son un poco agresivos Mirad Tiene unos colmillos muy afilados Vamos a ver cómo es su fotografía Y también la información sobre ellos A ver, a ver Mirad El babuino se encuentra en casi toda África Y entre sus hábitats favoritos están los bosques El macho pesa aproximadamente el doble que la hembra Vamos a ver la fotografía Mirad, aquí tenemos a uno de ellos Pero vaya, este parece que es bastante joven No lo sé muy bien Pero en realidad los que yo había visto en la tele y en fotografías También tenían la cara con manchitas de colores Este no las tiene No sé si es porque es demasiado joven O si es porque hay algunos que no lo tienen Y ya hemos terminado amigos Aquí tenemos todos los que nos han salido Pero no hemos conseguido hacer la colección completa Así que si queréis que otro día traiga otra caja Para intentar coleccionarlos todos Me podéis ayudar dándome un super like Una manita arriba Y os invito a suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Además lo que más me ha gustado de estos nuevos sobres Son las imágenes que vienen en el interior Podemos utilizarlas para decorar las paredes de nuestra casa O sobre todo de nuestra habitación Me han encantado Y también tengo que recordaros Que el que más me ha gustado Ha sido el elefante asiático Ha sido mi favorito Y ahora sí amigos Nos despedimos de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Adiós ¡Suscríbete al canal!